Muy bien, vamos a, el día de hoy vamos a realizar este modelo que son dos corazones, un corazón grande y un corazón pequeño, más alto. Entonces vamos a hacer este pequeño modelo que tenemos acá. Para eso vamos a utilizar una hoja papel silueta, el papel silueta es un color de un lado y por el otro lado es blanco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es bueno lo que es silueta? Porque vamos a poder tener esta dualidad de colores, entonces un corazón grande va a quedar un color y el otro va a quedar blanquito, entonces se va a poder ver, se va a poder ver así, ¿verdad? Con nuestro papel silueta, puede ser así, tenemos también lápiz, regla, digo, tijeras y pegastica. Listo. Entonces, vamos a empezar con este papel silueta, lo primero que vamos a hacer es que hoy, probablemente nos lo den con un rectángulo, con una hoja, entonces vamos a tener que sacar primero un cuadrado a partir de este rectángulo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Puede ser por este lado, por este lado voy a llevar, voy a sacar el cuadrado, entonces como saco el cuadrado, voy a llevar este borde de aquí, sobre este borde de aquí arriba, y voy a doblar una diagonal, pues voy a alinear bien aquí los dos papeles, y que aquí quede bien, bien el doblez sobre la esquina, una vez, queden bien alineados, entonces aplasto, paso la yema de los dedos, y luego paso la mano. Entonces, por este lado, por este lado me quedo este exceso de papel, voy a pasar mi lápiz, la paso mi lápiz por aquí, y voy a cortar, aportar con las tijeras, y listo, entonces ya quedo nuestro papel cuadrado, por un lado de color, y por el otro lado blanco, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, utilizando el lado blanco, es decir, vamos a ver el lado blanco, y a partir de ahí, vamos a hacer el doblez, lo tenemos así, entonces, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a doblar, las líneas, por la mitad, entonces, para doblar líneas por la mitad, voy a llevar, este borde de abajo, al borde de aquí arriba, borde con borde, se alinean bien, bien, borde con borde, cuando se alinean bien, entonces, aplasto por aquí, aplasto por aquí, y paso, la yema, y luego paso, la unión, listo, entonces, desdoblo, y ya quedó, una línea por la mitad, alta la otra, entonces, está por aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, la otra línea de la mitad, entonces, guardo, este borde que está aquí, que se va a juntar, con el otro borde, que está aquí, al otro lado, ¿cierto? Entonces, a veces se alinean bien, aplasto, aplasto, y paso la uña, la uña, y listo, entonces ya quedó, uno, y dos, si lo tengo, un doblez, con la mitad, otro doblez, con la otra mitad, del cuadrado, muy bien, ahora, lo que vamos a hacer, es que, vamos a hacer, un doblez, desde, este punto, esta esquina de arriba, a, el punto, aquí en la mitad, donde termina, este doblez, arriba, esquina de arriba, punto de abajo, doblez, y arriba, punto de abajo, dos, ¿cómo se hace? Sostenemos el papel aquí, con una mano, y con la otra, cogemos, esta esquina, la llevamos así, y nos fijamos, que el doblez, que el doblez, que bien sobre ese, ese punto, donde termina ese, primer doblez, que hicimos, muy bien, y por el otro lado, que quede bien, bien, sobre la esquina, ¿no? Bien, en cada una de esas, de esa esquina, que son los puntos, y una vez, queda bien ahí, paso, la yema, y un dedo, paso, la oña, ¿no? Listo, listo, entonces, ya tengo, este doblez, este doblez, lo pueden ver, que va, de esta esquina de arriba, a esta punta de abajo, listo, bueno, entonces, va a ser, otro doblez, más o menos, igual, que entonces, en esta esquina de abajo, a este lado, está esta esquina, entonces, esta esquina de abajo, justo, la esquina, la esquina, que está, al lado, tengo esta, que sería arriba, esta esquina de arriba, donde empezó ese doblez, vamos a ir a la esquina, justo de abajo, la esquina, justo de abajo, y, ahí, vamos a hacer, otro doblez, va a ser, el doblez, que va a ir, de esta esquina, a este punto, de aquí al lado, de esta esquina, al punto de la mitad, de aquí al lado, y, entonces, como es, también, vamos a hacer, un poquito de roberta, y vamos a llevar, esa, así, de manera que, se aline bien, aquí en la esquina, en la esquina de abajo, y aquí, en este punto, de la mitad, ¿cierto? Lo bien, aquí, aquí, y, entonces, una vez que hayan alineado, pasamos, las yemas en los dedos, y luego pasamos, nuestra bolita, ¿qué es esto? Listo, desdoblamos, entonces, ya hicimos, dos dobleces, como en diagonal, como que iba, desde aquí, arriba, hasta aquí, al punto de la mitad, abajo, y luego, otro que venía, desde aquí, este punto, desde la esquina de abajo, hasta, este, este punto de la mitad, ¿cierto? Lo importante, es que, esos dos dobleces, se, cruzaran, los dos dobleces, se cruzan, si lo ven, los dos dobleces, se cruzan, y en ese punto, donde se cruzan, necesitamos, tener en cuenta, ese puntico, donde se cruzan, ¿cierto? ustedes retinan, acá, no tienen que hacer eso ustedes, simplemente, lo estoy retiniendo, un poquito, para que ustedes lo vean, ¿cierto? Entonces, ahí está ese punto, ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a llevar, el corte de arriba, a ese punto, y vamos a, hacer un doblez, recto, y vamos a llevar, este borde de aquí arriba, opuesto, donde está ese punto, donde se cruzan, los dos dobleces, ¿cierto? Entonces, voy a llevar, este, este borde, ahí, entonces, cuando, el borde, está bien alineado, con ese punto, con ese punto, y, además, se cuadra bien, bien, con los dos, lados, aquí, este lado, y aquí, este lado, entonces, está bien recto, ¿no? Entonces, ahí, sostengo, y aplasto, aplasto acá, ¿no? Paso, la uña, dije un paso, la llena de los dedos, y yo paso así, la uña, ¿no? Vamos bien, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, que teníamos, un doble trigonal, otro doble trigonal, se cruzan en un punto, y en ese punto, voy a llevar, esa partecita de arriba, este borde de arriba, con ese punto, en ese punto, y ahí, vamos a ir, todos lados, y, entonces, lo tenemos, tenemos nuestro modelo, así, vamos a hacer, vamos a llevar, este doblecito, que tengo acá, lo vamos a llevar, aquí arriba, para volar, este segmento, por la mitad, entonces, este, vamos a llevar, hacia arriba, se va a alinear, con ese borde, que está arriba, que es el doblez, que acabamos de hacer, una vez, quede bien alineada, entonces, apresamos, lleno en los dedos, el no, o sea, apresamos, listo, así estamos, lo que vamos a hacer, este borde, de aquí abajo, vamos a llevar, a ese doblez, que acabamos de hacer, acá, entonces, voy a, doblar, este segmento, por la mitad, ese segmento, que está acá, entonces, voy a llevar, este de aquí, y abajo, hacia arriba, se va a unir, con este doblez, acá, y, por qué, y, entonces, aplastamos, y, unir, listo, ya quedó, mitad blanquito, y mitad de polvo, aquí tiene, en este punto, vamos a, voltear, voltear, voltear el modelo, de manera que, entonces, ahora estoy, simplemente, esta va a venir acá, así, voltear, y ahora, tengo que, estoy viendo todo el color, todo el color, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, es que también, vamos a doblar, por la mitad, entonces, lo mismo, va a llevar, esta parte de abajo, a la parte de arriba, y doblar por la mitad, está, y, ya está, bien, bien, marcado, bien, bien, y, en este punto, desdoblamos todo el papel entonces en ese punto lo que vamos a hacer es desdoblar completamente desdoblar completamente ¿sí? simplemente estiramos el papel y ya queda desdoblado y lo volteo otra vez volteo otra vez de manera que lo estoy viendo otra vez en la parte blanca o si ustedes no tienen color entonces por el lado donde estaba por el lado originalmente por el lado donde quedó esta marquita entonces el lado donde empezamos entonces en ese lado aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un doble aquí en la esquina de 45 grados ustedes ven que el papel ahora tiene como unas rayitas así horizontales 1 2 3 4 es decir lo que acabamos de hacer fue dividir el papel en 5 segmentos iguales 1, 2, 3, 4 entonces aquí arriba aquí arriba va a coger esta esquina esta esquina y lo que voy a hacer es que voy a hacer un doble es hasta que esta segunda línea no es la primera sino es la segunda 1 2 entonces esta esquina se va a ir y este borde de aquí al lado se va a ir sobre la segunda rayita 1 2 ok pongo la esquina y la llevo hasta esa segunda doble segunda doble desde el segundo doble cuando se alinea bien con ese segundo doble entonces ahí aplazo entonces doble diagonal de 45 grados ¿cierto? así ahí vamos entonces ahora el siguiente paso es que vamos a ver el segundo doble y el tercero entonces trae caer una de las rayitas doble horizontales en todo el modelo 1 2 3 4 ¿cierto? va a centrar en el segundo y en el tercero entonces el segundo va a dolar hacia adelante y el tercero va a dolar hacia atrás si hicimos los doble bien lo que simplemente tenemos que hacer es coger de un lado y del otro aquí por la mitad y llevar hacia arriba llevar hacia arriba aquí en la mitad aquí en la mitad y llevo hacia arriba entonces este doble está doblando hacia adelante y este doble se está doblando hacia atrás segundo hacia adelante y el tercero hacia atrás simplemente cojo acá acá y llevo hacia arriba ya muy listo entonces tenemos aquí este cuadro este triangulito con color acá y el resto está en blanco cierto entonces al otro lado del triangulito esta esquina otro lado aquí hay un papel aquí también voy a hacer un doble en diagonal 45 grados como voy a hacer voy a llevar esta esquinita sobre este doble que está acá es el último este doble que está acá no acá acá arriba entonces voy a mover la esquina la llevo así de manera que este borde que está aquí al lado se aline con este doble aquí aquí es la mitad entonces llevo así se alinea bien bien en la esquina bien sobre el doble y ahí aplasto aplasto y paso la y list así vamos ese doble que vamos a hacer se desdobla entonces ahí en la diagonal y lo que vamos a hacer atención vamos a poder esta esquina de abajo esta esquina de abajo y la vamos a llevar hacia el otro lado estamos aquí hacia el otro lado entonces la cojo por aquí y la lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un doble recto un doble recto aquí en donde que nace aquí arriba donde termina este doble diagonal si entonces cojo acá llego hacia acá hacia este lado hacia este lado y miren que el doble diagonal lo voy a utilizar se va a aplastar y va a quedar un triangulito arriba un triangulito arriba y aquí queda bien recto perfecto se me lo tenía así lo llevo así hacia un lado y aquí abajo se alineen bien y aquí arriba queda el triangulito y ese triangulito entonces ya aplasta esa plaza por aquí ese doble esto todavía no estaba el triángulito sí tenía as lo que hice fue lo hago a de un lado y aquí quedó este triángulo ahí estamos como vamos en un triángulo de color y un cuadrito de color triángulo de color y un cuadrito vamos bien y no menos listo entonces en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a voltear el modelo tenía así y lo volteo lo volteo entonces ahora la mayor parte la mayor parte del modelo está de color eso lo con triángulo blanco ¿sí? y se metemos así ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un doble recto que nace aquí en este punto donde termina esta diagonal aquí hay un borde diagonal si lo ven termina aquí abajo aquí ¿sí? ahí entonces vamos a hacer un doble recto ¿cómo se hace? mejor simplemente cogemos este lado cogemos este lado y lo vamos a llevar a que se una aquí entonces esta esquinita se va a unir aquí cogemos este lado y la y vamos a otro lado y esta esquinita se une con esta esquinita y vamos al otro lado una vez se quedan bien alineados y aquí ya bien alineados entonces aplazo aplazo paso y ahora listo ¿cómo nos fue? si nos fue bien podemos rotar el modelo y ya casi ya casi se está viendo nuestros corazones ¿cierto que sí? lo podemos ver excelente entonces ya casi vamos a tener nuestros corazones ya podemos ver una partecita de color y una partecita blanca pero lo tenemos de esta manera de aquí el cuadrado grande el cuadrado blanco que hace el corazón pequeño es como la punta de arriba punta de arriba y voy a llevar esa puntita hacia abajo pero entonces mucho cuidado porque hay dos papeles entonces vamos a poner el papel del frente papel del frente entonces voy a llevar esa puntita solo el primer papel la primera capita de papel hacia abajo hacia abajo de manera que el doblez nazca aquí aquí donde se unen estos los montañitas está ahí voy bajar y ahí aplasto aplasto el o ¿de aquí vas haciendo el ya ahí está haciendo la forma de este corazón ahora ese último doblez que acabamos de hacer lo desdoblamos es decir lo llevamos hacia arriba quedó una linecita ahí ¿cierto? si alcanzan a ver ahora vamos a hacer otro doblez un poquito más arriba que ese que acabamos de hacer no mucho más ¿cierto? no en la mitad sino un poquito un poquito más acá entonces voy a coger otra vez esa punta la voy a llevar hacia abajo y me voy a fijar que no que el doblez no sea en el mismo que acabamos de hacer sino un poquito más arriba un poquito más arriba entonces por ahí está bien entonces sostengo acá con un dedo y con el otro aplasto ¿sí? ¿sí? ven que aquí hay dos dobleces entonces ese es el primero dobleces y ese segundo dobleces ¿cierto? el primero yo lo hice así y quedó desde acá acá haciendo aquí donde son estos dos mantenidos entonces dobleces y los des dobleces y ahora el siguiente dobleces es un poquito más arriba poquito más arriba o mucho más de arriba poquito más ¿cierto? entonces ahí cogí otra vez la puntita y la bajé y cuando decí ahí es que tiene que ir el doblez ahí aplaste entonces lo tengo así lo tengo así y lo que tenemos que hacer ahora es doblar esos dos papeles hacia atrás entonces lo que vamos a hacer es esconder esta parte entonces cojo acá y doblo hacia atrás con cuidado puedo soltar el resto bien el doblez está atrás atrás de este triangulito entonces lo que hago es como peliscado peliscado y ya creo para que esta esta es cosa está listo ya prácticamente acabamos lo último que nos falta es simplemente hacer tobular uno dos tres cuatro y cinco hacia atrás hace fácil entonces simplemente vamos a empezar por las punticas del corazón de color entonces cojo esa puntica y la llevo así no importa que se está abriendo ahorita lo vamos a pegar llevo la puntica hacia atrás por donde me parezca que queda más bonito y así la llevo hacia atrás entonces es lo mismo como peliscando y aprizo entonces esta es lo mismo la llevo hacia atrás y pelisco el quisco y el plasto las dos puntitas la luz ahora la destelada la destelada hace atrás llevo hacia atrás llevo hacia atrás y pelisco que como rectifico ¿cierto? o tiene que ser aquí ahora a este otro lado que es la puntica de este corazón pequeño entonces la llevo hacia atrás hacia atrás y pelisco y para esa última que es la otra la otra puntita del corazón pequeño entonces hacia atrás hacia atrás y pelisco 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 para la uña entonces ya quedó nuestros dos corazones en este punto podemos utilizar entonces el pegastique para perfeccionar como queda nuestro modelo por ejemplo entonces le pongo el pegastique a esta puntita esta puntita de aquí donde está como la enlidura del corazón pequeño un poquito de pelisco simplemente para así y se sostiene tiene el pegastique y ahí le quedo pegado ese voy a pegar este también este aquí he hecho un poquito de pelastique y viene un gran colpón entonces solo una gotica puede ser mucho porque se da en el pelastique simplemente una un lo más importante no es que tanto pegante le echemos sino la presión que se haga se hace bien y bien presionado mientras está secada y pegante podríamos también pegar esta puntita atrás esta puntita atrás esta puntita sí y así pero ahí yo creo que ya ya se ve bien ¿cierto?